MORTAL COMBAT A lo largo de los años hemos disfrutado de su historia, jugabilidad, fatalities, entregas y a un largo etc. Pues hay un punto que como fan siempre me ha molestado. Y esa es la cantidad inconmensurable de incoherencias narrativas. Por eso que el día de hoy verán esta selección personal, tratando de dar un poco de sentido a toda esta locura. Número 10. La administración del torneo. Como todos saben, Mortal Kombat es un torneo de artes marciales y como tal debe de haber una administración. ¿Me explico? El torneo se divide en rondas de equipos, en solitario, peleas con armas, a mano limpia, etc, etc, etc. Aquí en un momento que se nos explica como recontra el chupayas en maldito torneo. En sagas como Yu Yu Hakusho, la saga de Más Allá fue increíble porque se nos explicó desde el vamos cómo se desarrolla. Las mismas películas como Bloodsport, El Dragón Dorado, Lady Bloodified, la remake de Karate Kid, entre re muchos otros ejemplos. Un cambio en Mortal Kombat. En la trilogía original, al parecer, era un todos contra todos. Solo más fuerte logrará derrotar al subjefe que puede ser Goro o Kintaro. Y luego al jefe final que es Shang Tsung o Shao Kahn. En la trilogía 3D, no se entendió nada porque prácticamente empezó a quedar la más en el requete en barra. Y no se olvidemos de Shaolin Monks. Prácticamente, en la cinemática inicial, la competición era como un Royal Rumble de la WWE. Y luego en la trilogía Warner, menos se entiende. En el 9, permiten que cualquiera pueda retar a un luchador. Se permita un Handicap Manz. ¿Qué onda? Luego en el X y el 11, pasamos de Mortal Kombat a Call of Duty con ninjas y combos en el Osi. Para colmo, en los cómics, es una lucha de sobrevivencia. Lo cual nos dejaron bien en claro en la película de 2021 y en Scorpion Revenge. Aunque creo que las dos últimas películas animadas se entienden mejor, ¿eh? Número 9. La estupidez de Scorpion. Si bien el ninja espectáculo Scorpion ha ganado una fila fanaticada, hay que ver la verdad. Y es que hasta la llegada de la saga Warner, pucha, Scorpion era un idiota. Y saben que el Olinco y aparentemente habían dejado a la mansa masacre en su familia y los Shirai Ryu. Pero Scorpion, te pregunto, ¿no podías lo que se investigaron un poquito más allá? No, confío plenamente en Quan Chi, claro, el tipo más legal del universo. Si bien me gustó que en el segundo juego hayan perdonado la vida a Kuai Liang y hayan sido aliados, pues en el 3 no le interesaba nada ni nadie. Como digo, me se llama Dofe de Lobo. Así que se pone a hacer cosas de niña espectral y pasar tiempo consigo mismo. Y en el 4, Diego Sitte recién conocía en Quan Chi, casi mató a su ex aliado. Y Paco más que otro, le soltó la pepa que él había organizado todo. A partir de ahí, Scorpion solo le interesaba a Lab. O sea, compadre, ¿no hay otra cosa en tu cabeza? Por lo menos si algo tengo que dar las gracias a Warner. Bueno, hasta el X tanto en el juego como en el cómic, porque no sé. Bueno, ¿está tomando? Por fin se puso las pilas. Logrando a San Seda venganza contra Quan Chi. Siguiendo la alianza con los Lin Kuei. Lo bueno de todo esto es que su desarrollo en las 3 últimas películas fue genial. Dándole a Hanzo una nueva oportunidad de reivindicar su nombre. Y vaya que lo logró. Claro que te importa. Eso es lo que te hace diferente. Es lo que te hace mejor. Conozco el deseo de venganza. Es una enfermedad que se devora tu alma hasta que te conviertes en un monstruo lleno de arrepentimiento y dolor. Número 8. La personalidad de varios personajes. ¿A qué me refiero con esto? Entre algunos juegos, ciertos personajes tienen una personalidad ya concebida, pero de repente reloj cambian de un momento para otro. Por ejemplo, Bihan. En Mythologies of Zero y Legacy nos van a entender que era un tipo bastante honorable. En la película de 2021, un loco entero psicópata. Lo mismo que Kuai Liang. En todos los juegos sigue el legado de honorabilidad de su hermano. Pero Legacy, lo mismo con Bihan. Y si nos vamos con otros ejemplos, ese sería Jax. O sea, Kumpa. Ya estuviste en el hechizo de Quan Chi. Te mataron. Reviviste. Pero luego, la vida te sonrió con una familia. Entonces... ¿Qué necesidad había de darse con Krónica? ¿Por qué? A lo largo de la saga, sabíamos que tu amor a la patria, el defender a tus amigos y por sobre todo a tu familia, era más importante que tu propia vida para que de momento a otro... También el caso de Mileena. En algunos juegos, no debe entender que es una sanguinaria sin piedad. En otros, una fe fatal. Pero en el once... ¿Qué onda? Se supone que Mileena es hetero. No por nada tuvo un romance con Baraka y Rueko. Pero como hoy en día está tan de modo de la corrección política, entonces... Leito, eso es todo. Sin embargo, hay dos en especial que encuentro que tuvieron las involuciones más desastrosas. Número 7. Liu Kang. Se supone que este monstruo Shaolin era el protagonista de la historia y nos daban a entender que era un tipo bien bondadoso con los demás, manteniendo un sentido del honor completamente admirable hasta que lo mataron en Deadly Alliance. Luego, en un momento raro que nunca ha podido comprender del todo, el rey de Darks intentó revivirlo y lo dejó zombie. Y como ya no sabían qué hacer con él, reiniciaron la saga y Liu Kang prácticamente era un jetón que no sabía controlar su ira, siendo transformado posteriormente en el rey del infierno y tras otra movida inexplicable se convirtió en el dios del fuego y el trueno. Y no nos olvidemos de Mortal Kombat Legacy, en mi opinión, el peor Liu Kang de todos. De un monstruo Shaolin que siempre veló por el bienestar de los demás a un botado sin sentido que, para colmo, salió con los malos. Si bien no niego que me quedé con cuello de saber qué pasará en la tercera temporada, que por cierto, nunca llegó, pero como dije, este Liu fue un desastre. Minimal que tuvo un excelente reinicio en las tres últimas películas de la saga. En serio, hoy en día encuentro mucho más sentido a los films que a los juegos. Número 6. El crimen con Sindel. No, Don Erfum, ¿por qué permitió esto? Supuestamente todo lo que conocíamos de la suegra fue todo un engaño. Prácticamente Sindel era... Yo nunca quedaré conforme con esto. Miren, hubiera perdonado hasta con Terace y Sindel hubiese sido una personaje nueva como los que llegaron desde el 10 en adelante, pero ella hizo su debut en Mortal Kombat 3 de 1995. Los cómics y la serie Legacy dieron otro vórtice de su origen. En Deception el 9, su final fue genial porque nos dan a entender que volvió a despertar y ser esa reina amable, gentil que arriesgó con su hija. No, ¿saben qué? Como no se nos ocurre nada para la señora esta, pesquemos todos estos argumentos y le traemos todo para chuña y le dejamos que el Naphtermas sea una abeja malévola, ambiciosa y listo. Nos lavamos las manos y digamos que siempre fue mala. Número 5. El origen de Kitana y Mirina. Ay, señor. Eta, dos waifus. Sí, por alguna razón Mirina igual es considerada waifu por algunos gamers. Han tenido tantos enredos en su respectiva historia para saber cuál por la rechota es el argumento real. En los cómics, Kitana vivió toda su vida en el Oddworld hasta que este reino fue tomado por Shao Kahn y de ahí crearon a su hermana para crear a la hija auténtica. En la saga original y en Legacy nos muestran que ambas se crearon como hermanas después de la conquista de Edenia y la mudanza hacia el Oddworld con su nuevo Titan. En Kongo fue prácticamente una tipa descontrolada que fue reclutada por Shao Kahn llamándola su hija definitiva y luego en el 9 Mirina fue creada en la fosa de carne mientras se llevaba a cabo el torneo en el Oddworld. ¿Se van a decidir cuál es el argumento real? Pues si me lo preguntan a mí tiene mucho más sentido lo que vimos en el cómic y parte de lo que se vio en el argumento original. Número 4 Personajes nuevos en eventos pasados No, 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 no no me vengan con chivas de que fulano de tal sí estuvo en esta parte de la historia ya que simplemente no tuvieron el tiempo y presupuesto para incluirlos. Lo único que provocan es más enredo narrativo. Por ejemplo el emperador de Oddworld sabíamos que era Shao Kahn pero luego en la trilogía 3D nos enteramos que Onaga fue el rey y que luego fue envenenado por este otro. Y ahí fue donde ni se importó lo que vimos en el cómic Kitana y Milina es más nunca se mencionó el rey dragón hasta Deception el caso de Deborah no lo cuento porque la tema me carga pero si hablamos de Kotal Kahn nunca se habló de este sujeto en la línea de tiempo original de la saga. Recién lo conocimos en los cómics de Mortal Kombat X y por supuesto en las dos últimas entregas pero de ahí que su pueblo fue dominado por Shao Kahn y que luego de su muerte comenzó la guerra civil siendo Kotal el soberano del Oddworld ¿Cómo se entiende se supone que nunca lo hemos visto hasta ahora? Lo otro ¿De dónde salió que Shang Tsung toda la vida fue simplemente de crónica y que él creó la corona esa que es más incoherente? O sea con todos esos poderes literalmente Shang Tsung ya debería ser un dios antiguo por lo que logró cuando se supone que este compadre no era muy hermoso que digamos ejemplos cuando reconstruyó a Kabal lo dejó como las reverendas al crear a Milina en vez de dejarla exactamente igual que Kitana ya sabemos el resultado por eso decía yo en mi otro video dedicado a esta saga que Kwanche es más habilidoso que este sin embargo hay algo con el que quisieron sacarse los pillos y ese es el número 3 los finales arcade eran premoniciones de crónica ¿en serio? ¿van a seguir tratando de dar sentido a una villana que fuera completa y neta? insisto con la premisa que poseía que era una titán guardiana del tiempo y la arquitecta del destino su plan fue tan imbécil que sacaron un puesto en mi video de los villanos más idiotas para que luego me suelegan con esta excusa barata no tratan de tapar el sol con un dedo los finales arcade eran para ver qué pasaría si tal personaje ganase el torneo nada más pero no a veces pienso que están bastante enamorados de crónica así como la de Star Wars con la rune número 2 la corrección política si bien esta no es una incoherencia narrativa si lo es con el equipo desarrollador ya que ahora y lo cito textualmente nuestro diseño es cada vez más maduro y respetuoso no van a usar un bikini para una pelea no vas a mostrar tanta piel creo que es lo que trata el juego vas a luchar por tu vida y no vas a usar tan pocas prendas de ropa hello desarrolladores si tanto que están conscientes de lo que significa Mortal Kombat entonces deberán hacerlo desde el principio ¿no? no po dejaron a las chicas como unas sex symbols y ahora recién se pusieron las pilas me da risa y a la vez rabia su completa hipocresía es que no hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta que cambiaron los diseños por toda esta plaga de la corrección política entonces vuelvo a preguntar Mortal Kombat combate mortal una lucha a muerte donde te enfrentas amenazas bastante poderosas no sería conveniente dar una armadura a las chicas desde el principio y no solo a las chicas a los hombres también aunque hay un caso en especial de un encuentro que el cambio fue una mala decisión y esa fue la de Scarlet su historia dicta que al absorber sangre del oponente en su piel se vuelve más poderosa claro y en Mortal Kombat 11 está tapada hasta el cogote como diablo va a ser gala de su poder en vez de dejar a Kitana con los brazos descubiertos pudieron dejárselo a Scarlet por la premisa de su personaje es cuestión de lógica y ojo no estoy diciendo que tal diseño me gusta y este otro no a mi lo personal pero vuelvo a reiterar me da rabia la hipocresía de los desarrolladores número 1 los Kamidogu este sin duda el elemento más incoherente en la historia de Mortal Kombat y la verdad me molesta porque estamos hablando del elemento principal de cada reino el Kamidogu que resumido en pocas palabras no hallaron que hacer con ellos no se lo presentaron en Deception y nos enteramos que estos artefactos son parte del ser único y que si se vuelven a juntar este despertará y el caos surgirá pero en el mismo juego el final de Chuyinko dicta que él destruyó los Kamidogu absorbiendo su poder y derrotó a Onaga a ver Chuyinko era un mortal común al poseer tal poder ya debería ser un dios antiguo ¿no les parece? pues no ahí quedó todo y no se volvió a saber de los Kamidogu hasta los cómics de Mortal Kombat 10 que ahora son dagas y más encima crearon todo un arco de un tal dios de la sangre y que hizo la resencia del ser único y por ahí unas movidas raras con el Havik ese hasta que Scorpon y Tadashi y Takeda llegaron al rescate y chao Kamidogu hasta que por fin insisto la película tiene mayor con ese argumental mostrar lo peligroso que puede resultar jugar con estas cosas pero lamentablemente una película no es lo mismo que la saga videojueguil así que como dije recién por ser los artefactos que mantienen el equilibrio y la estabilidad de los reinos y la mitología de la franquicia se merecen el primer lugar de la franquicia de la franquicia y la verdad de la franquicia